Es que yo es mandarina Aparece un polvo, se lo dice Este que nos invadiría Es que yo es mandarina Muchachos, ¿qué pasa, Javier? Bien, mi hermano ahí, dándole al ensayo Ya todos vamos a una tracalada de vagos completos Pero excelente, bien ensayando ahorita Preparándonos para los showzitos que tenemos Y bueno, todo positivo ¿Cuántos años haciendo la balanza? Ya casi por 17 años Nos hicimos del primero de mayo de 2007 ¿Y está la que sale en el video de la banderita? Giovanni Cruz está castigado, ahorita no pudo venir Está en la casita Pero bueno, les venimos a molestar ¿De qué se trata? De saber de su capacidad ¿Alguien se ha pegado a su Misty Burger? Yo he escuchado a ver también Sí, 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 la Misty Burger Hay que hacer una casita para Misty Burger Nosotros estamos haciendo comerciales Dale, le hacemos de ahorita Si quieres, hasta que ya la regrese Ya la hacemos Venga, quítame la letra Dale Si yo te le pague Yo va a cumplir Todo esto Mano arriba, mano arriba Dale Mano arriba, dale De una, de una mi padre Dale ¿Cuántos tiempos de amor a Jodi? Unos cinco minutos Cinco Cinco minutos Pero te voy a pegar un rapidito ahorita Dale, dale, de una Mira los comerciales Pero en el próximo bloque ¿Qué te doy? Tripa Misty Misty Burger Tripa Misty Misty Burger Si lo que quieres es tripear Ven que yo te voy a dar Amigos Misty Burger Aquí me estoy pasionando La vacancia Tripa Misty ¡Ai, ven! Ven, ven, ven Vamos con la Misty para arriba Vamos con la Misty para arriba Tripa Misty Tripa Misty Misty Burger Misty Burger Misty Burger Ya, cinco minutos ¿Ya está? Ya, ven ¿Ya está ya? Ya está Sí Sufio, ya lo hicieron Grabado, todo Ya está grabado Mezclado, mezclado Mezclado, maestralizado Ya está todo listo ¿Y dónde está? Ahí Sí, sí, sí ¿Y ahora? ¿La plaza? ¿La plaza? ¿La plaza? ¿La plaza? ¿La plaza por mil? Sí, es que no No tuvimos el disco Para quemar de una vez ¿Qué te va a mandar? ¿Qué son David Guetta? Esperemos que les guste Ojalá No, de ley, de ley nos guste Vamos, vamos Nos vemos en Misquiburre Vamos allá, vamos allá Sí, sí Hay que desquitar una burguesita Esa es la palabra Hay que desquitar Oigan, verán que lo hicieron todos Misquiburre ¿Qué éxito cuál va a ser? Bueno, tenemos algunos temas De ahí planificados Lo que se viene es lo nuevo Estamos haciendo un tema excelente Para nuestra selección ecuatoriana de fútbol Un tema futbolero Así que si viene lo nuevo La Vagancia Toda la gente nos puede ver En las redes sociales Estamos La Vagancia EC Estamos en Facebook, Twitter, YouTube La Vagancia EC Tienen que decir todos al mismo tiempo Ya, ya, ya Andi Pandi, haz lo tuyo Pero una Una, dos, tres ¡Andi Pandi, haz lo tuyo! El señor no pone nada Ah, es un vago ese No hacenle caer mal Contratos, contratos También, igual Nos pueden encontrar Al 0998-294-005 Y nos contactan En nuestras redes sociales Arroba La Vagancia EC Y en nuestros canales también La Vagancia EC Bueno, muchísimas gracias Tomen estos paletones ¿A usted el representante? Sí, sí, sí Pero ahí toca ir a cambiar A todos, a todos A todos Y ahora sí ¿Qué hacen sentados? Vamos, vamos, levántse Que ahora sí Vamos a grabar el comercial Venga, venga Vos, grabando El comercial de Mishki Burger Esto va a quedar elegante Como la mureza Como decía Beto Elegante, elegante A la una, a las dos Y a las tres Ven, ven, ven Yo la mis Viendo a la cámara Tripa Mishki Mishki Burger Tripa Mishki Mishki Burger Si lo que quieren es tripear Ven que yo te voy a dar El sabor sensacional Con la salsa original Pegándote una tripa ¿Cuántas veces pensaste? Esto está elegante Pero con pancito de hacer Y vengo al pan de tienda No compré tomate En este restaurante Y un pulcito te daré Tripa Mishki Mishki Burger Tripa Mishki Mishki Burger ¿Qué es Mishki Burger? Es la única burger con Mishki Trocitos deliciosos de tripa Entre dos tajadas De un mismo pan Con todo el sabor De nuestra parrilla De piedra volcánica Mishki Burger tradicional Elux, ranchera, caballana Y más Platos de tripa Seco de chivo Guadita, rachi Y más platos tradicionales Estamos en plena floresta Casi la bicentina En la avenida De los conquistadores Y Alfonso Pedriar Frente a las tripas Atendemos De 16.30 A 22.30 De lunes a sábado ¡Les esperamos! Ahora que ya sabes No te bajes como espuma Ya tienes todas las llaves Y te toca probar una Tripa Mishki Mishki Burger Tripa Mishki Mishki Burger Hasta medicina Dicen que está Y esto fue todo en el programa 185-127